Anjo, vamos a invitar a un niño Pido un aplauso para los niños y especialmente Para Julián, ¿cómo se llama? Julián, Julián ¿Qué quiere tocar? ¿Qué quiere tocar? Ah, otra vez Por ser usted, se lo merece ¿Cómo, cómo? ¿Ah, sí? No, él quiere repetir Él quiere tocar O calidad de vida O pasando pena ¿Cuál quiere que le repita? Calidad de vida Listo, 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 listo Ok Lo tiene medido Bueno Julián Julián Yo le echo la bendición Y arranque Que salga sapo, salga rana Que Dios me lo bendiga muchacho ¿Oyó? ¡Dice! Y que Dios me perdone todos los pecados Y que me perdone la mujer que amo Por los malos momentos que por mí ha pasado Y le he negado tiempo Me duele en el alma Lo juro por Dios Todos los instantes que no pude darme amor Yo sin ti no sería igual No quiero ni pensar Que no estás en mi vida Sé que no podría aguantar La triste soledad Si tú te marcharías Si tú te marcharías Ay por eso he cambiado Todo, todo Ya no habrá motivo No habrá modo Que te sientas sola No me marcaré de ti Calidad de tiempo Porque al sentimiento Se le acaba el tiempo Calidad de vida Porque ella herida No del mismo beso Ay, calidad de tiempo Porque al sentimiento Se le acaba el tiempo Ay, amor Calidad de vida Porque ella herida No del mismo beso Ay, Julián ¿Cuál es la mamá? Ah, no tiene la mamá aquí A usted, papá Y la mamá no está Porque ella fue la que lo parió Ay, calidad de tiempo Calidad de vida Ay, calidad de tiempo Calidad de vida Ay, calidad de tiempo Quiero el mismo beso La misma mirada Los mismos abrazos Las mismas palabras Calidad de tiempo Porque al sentimiento Se le acaba el tiempo Calidad de vida Porque querida Porque querida Nos da el mismo beso Un aplauso para Julián No se preocupe Que yo le guardé el CD Y el almanaque Sigue echando para adelante Julián Que esto sí es sabroso Ay, papá Ay, papá Ya que esto sí es lo mismo No se preocupe Y el mismo beso Que lo hacer